¿Cuál fue la primera reunión del Consejo en la que fundamentalmente había dos temas centrales? Que era aceptar la renuncia de los secretarios de la administración saliente y la propuesta por parte del rectorado de los nuevos secretarios. Bueno, a partir de ahora esperemos que muy bien, que el trabajo ya se encamine. Nosotros pasamos una semana muy intensa, la primera semana de gestión, hoy cumplimos 10 días en realidad, en una transición algo compleja, dado que es una transición muy breve, nosotros recibimos los informes de traspaso de todas las áreas de la universidad recién el día jueves pasado y todavía estamos analizando la información y por otro lado ya estoy trabajando con los secretarios designados para por un lado resolver las cuestiones más urgentes y de la vida diaria de la universidad y por el otro lado empezar a diseñar el programa de trabajo de mayor alcance. ¿Cómo encontrar a la universidad? Mira, la encontramos con... todavía no hemos terminado de hacer una evaluación fina de la situación, pero la encontramos con un cierto grado de desorden administrativo que ya era parte del diagnóstico que nosotros habíamos hecho en el momento de la campaña donde recorrimos todas las unidades académicas y todos los asentamientos y encontramos, bueno, que ese diagnóstico era efectivamente acertado y que debemos en un muy corto plazo lograr un reordenamiento de la gestión administrativa de la universidad, un reordenamiento de nuestras cuentas, lo cual, digamos, no es un obstáculo serio, pero que genera bastante turbulencia en el arranque de una gestión. Gracias. 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 Gracias.